Con gran fervor y alegría, cientos de tapachecos se acudieron a celebrar a San Pudas Tadeo, santo de las causas difíciles e insesperadas. Desde las 5 de la mañana, una gran multitud de familias llegaron a la iglesia ubicada en la 15 oriente entre Central y Primera Norte, en el templo de su mismo nombre. Las familias tapachultecas veneraban al santo las causas difíciles y desesperadas con flores, veladoras, música de mariachi, misas y oraciones para que el Señor los siga cuidando. Un día que estaba desesperada porque era mucho trabajo, en la iglesia. Siquiera San Pudas Tadeo me dio un trabajo federal y en ese momento me llamaron por teléfono. Y la otra es que mi hermana tuvo una llaga en su pie, no le sanaba, fue un milagro también de San Pudas Tadeo. Por eso están aquí ustedes. Sí, y él tuvo un percance muy grande, le dieron un balazo en la cabeza, lo asaltaron y estamos aquí porque él nos hizo el milagro. Bueno, nuestro Señor Jesucristo primeramente y luego a San Pudas Tadeo que estamos aquí siempre. Y para todos los mexicanos que somos creyentes, estamos aquí. Uno de los milagros que narra que el ama de casa es que a su marido le dieron un balazo en la cabeza y a través de San Pudas Tadeo se pudo salvar y recuperar.